¡Vamos a cantar, vamos a cantar con la lisura nomás porque estamos así fe! En toda la semana, porque nos da la gana, chocamos a Censera y le hacemos la canta. Si la convierta sopa porque somos clandestinos, siento a cualquier viejita en un asiento prohibido. Y nos ponemos un perreo chacalonero, y amoyamos a todos los pasajeros, ¡vamos gente! Soy con mi pirata, con la ventana, si no hay compa esta plancha. Soy con mi pirata, con una mierda, los tambos y la cana. Al fondo hay sitio mucha Santa Patricia, no tan gawicho, no banca y parque. Metro Materil en la curva. Catañera al hoyo, no dejas sin la chamba, nos pelamos una caña y no volvemos marca. Te voto y te levanto de la puta a la molina, te muerto cada día. Mi combi es asesina, no tenemos vacaciones ni feriados. Yo no he sido el que ayer te ha atropellado, me varón. Soy con mi pirata, con la ventana, si no hay sopa o estoy plancha. Soy con mi pirata, con una mierda, los tambos y la cana.